¿Se pueden mandar mensajes a través de un vestido? ¿Es la moda constructora o destructora de barreras? Hablemos de las reivindicaciones y del universo de la moda. ¡Dentro intro! Bienvenida al podcast, Paula. ¿Qué tal estás, Marina? Hola. Pues muy bien. Tengo puesto bienvenida al podcast como concepto general y te he dicho bienvenida al podcast como si no fuera tuyo también, ¿sabes? Lo mejor son las anotaciones. ¿Cómo estás? Tenía muchísimas ganas ya. Ahora estoy muy bien cuando venía hacia aquí y he de decir que estaba un poco pachucha. Venga, cuéntalo, Marina. Cuéntalo. Vamos a introducir un poco el día. Yo estoy haciendo un máster y hoy me han dicho que no me evalúan el TFM. ¿Tú te crees? Es que ¿a cuánta gente le representa esto? Muchísima. 99% de las personas. Ya, pues es que es alargarlo cuatro meses más de mi vida, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Tengo que decir que lo siento mucho por ti, pero no pasa nada porque vas muy guapa. Gracias. Entonces, con eso puedes luchar contra todo lo que quieras. Es que se nota. ¿Sabes de quién vengo hoy maquillada? A ver, cuéntame. De L'Oreal Paris. ¿Y cómo te sientes? ¿Llevas un eyeliner? La Irina. Me he hecho el eyeliner a juego con el top. Superando las expectativas de cada día aquí. A mí me gustan tus pintalabios. Ah, sí, pues... Envidia. Buenísima. Nada, Paula. Hablamos de... Bueno, introduzcamos un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Venga, dale. Lo que encargas tú. Que nos escucharían estas dos. De las cada día. Cada día os pasáis más de majas. Que lo introduzcas tú, que eres la que sabe de moda y tal. Pues mira, generalmente tenemos la moda como un escaparate de cosas bonitas y muchas veces que perdemos la noción incluso de que eso vaya a llevarlo a las personas. Pero siempre estoy diciendo que la moda también es un altavoz y un amplificador de muchísimos temas sociales que tienen mucho valor y importancia. Entonces hoy vamos a estar pues... Hablando de eso. Sí, levantando este lado de la industria de la moda que tanto amamos. Claro, es que tanto en las revistas como en redes, al final vemos como la parte superficial muchas veces o nos quedamos con lo visible. Pero si es un escaparate... Sí, como si fuese solo en plan, mira qué mona voy. Claro. Bueno, pues estoy lanzando 8.752 mensajes con mi look-in. Muy bien. Para qué... Bueno, para hablar de esto no le vamos a estar tú y yo solas hoy. Tenemos una invitada súper especial. ¡Qué mucha suerte tenemos! Venga, yo os lo digo ya. Es Andrea Garte. ¡Bienvenida! Bueno, por si todavía... Ya quería que me presentases en plan de cuándo puedo hablar. Estabas aquí como en un partido de tenis, ¿no? Sí, quiero jugar yo también. ¡Ay, qué buena! Bueno, tenía apuntado que por si alguien todavía no la conoce, pues diremos que es creadora de contenido en todas las plataformas que pueden existir prácticamente, que diseña su... Bueno, que tiene su propia marca de zapatos, o sea que también es girlboss, valenciana, carismática... Necesitamos destacar lo de valenciana. Sí, majísima. Porque ya todas las personas que nos escuchan saben la obsesión de Marina con la gente valenciana. Bueno. Pues una más a la lista. Check. Check. Nada, esa es mi presentación, pero no sé si tú sueles decir algo más sobre ti misma o... La verdad es que me has presentado mejor de lo que yo lo suelo hacer, así que me quedo con la tuya. Pero nada, eso sí, me dedico a las redes sociales y aparte tengo mi emprendimiento con Mayaglit, que es mi marca de zapatos. Que no es poco también. Que no es poco, ¿eh? No es poco. Exacto. O sea que tela. Lo de girlboss me ha encantado como incluirlo a ella. Sí, de hecho, soy la chica de Mayaglit, en plan... Ya no soy Andrea, yo Andrea ya quedo en segundo plano, soy la chica de Mayaglit, la chica de los zapatos. Me parece maravilloso. Tú eres la chica de The Backstay Talks. Claro, por supuesto. ¿Quieres que entremos ya directa? ¿Qué es que estoy? Es que hay muchas cosas, o sea, tenemos muchos temitas listados, entonces yo creo que cuanto antes empecemos, mejor. Vale, empiezo yo si quieres un poquito por introducir. Claro. Mi temática no está como centrada ahora mismo en un diseñador ni nada, sino en un concepto que seguro que tú conoces bien, y es el momento en que la moda decidió que ya podíamos dejar de llevar zapatos de tacón para sentirnos guapas y que las zapatillas estaban accepted, en plan, en alfombras rojas, en fiestas, en discotecas, en todos lados. Sabes que podías llevar un pedazo de vestido con una bambita monísima. Para mí esto es un momento reivindicativo, no sé si con intención explícita por parte del mundo de la moda, pero sí con resultados muy positivos para nosotras. Hombre, es que a mí me ha parecido un antes y un después, el hacerte un look con unos súper taconazos y decir, bueno, no, hoy me apetece ir un poco más cómoda y que nadie te diga como, ay, ¿a dónde vas sin tacones? Que sigas siendo un lookazo. Exacto, que sigas siendo un lookazo y que te puedes ir a cualquier sitio. Porque a vosotras os gusta llevar, o sea, porque aquí también entra si te gusta o no te gusta. A mí sí que me gusta llevar tacones, además yo que soy súper bajita, a mí me encanta plantearme unos tacones. Pero sí que es verdad que a veces también con deportivas, pues eso, prefieres esa comodidad, ¿no? Decir, vale, pues hoy voy en bambas y el vestido luce igual. Yo creo que recuerdo la primera vez que vi en una alfombra roja a alguien que llevó zapatillas con un look de largo y mi mente fue como primero, no, 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 me chocó muchísimo. Y ahora yo creo que no hay ningún tipo de caja con esto. Yo es que no soy pro tacones y cada vez me he desprendido más de los zapatos altos. A mí me gusta. Andrea, odiándome en este instante. Yo es que soy fan de las plataformas, o sea, a mí donde se me pagan las plataformas, sí. Sí, plataformas, sí. Y además, como de normal en mi día a día llevo bambas, cuando es una ocasión especial, digo, vale, es como el tacón recurrente, o sea, básico. También por ti. Y así es como ya me siento más, venga, sí, sé que me ha arreglado. Eso y un poquito de labial y listo. Soy Angelina Jolie. En un momento. Suddenly. I am Bella Hadid. Claro, que a mí para mí el punto no es, o sea, porque yo ahora sigo llevando tacón muchísimo menos que antes, pero había días en los que no me apetecía. Entonces, para mí como que la libertad de poder elegir sin que no, porque había discotecas donde no te te bajaran a entrar si no llevabas tacones y eras tía. Ya. Entonces, para mí esa libertad de decir, hostia, pues mira, puedo decidir si los llevo o no, era como un punto de inflexión. Y la primera persona en mi cabecita que vi llevar esta tendencia fue Kristen Stewart. No sé si la recordáis. Sí, sí. En la época post-crepúsculo se presentaban las alfombras con converse, con vans y llevaban vestidos de discusión. Mira, la primera pantalla. Siempre ha sido bastante reivindicativa, ¿no? Sí. Sí. Monísima, monísima, vamos a decir, por decirle algo. A ver, a mí en aquel momento no me lo parecía, pero ahora lo veo y digo, bueno, pues ya está. Yo también en relación al tema que traemos hoy es que con el tiempo me he desprendido bastante de los zapatos altos porque me he dado cuenta que tenía miedo de no poder correr si me pasaba algo. ¿Se ha pasado alguna vez? Esto me lo has dicho varias veces. En plan, o sea, salía a la calle con zapatos altos y me sentía que no podía. No sé por qué, o sea, me está viniendo mi subconsciente ahora mismo, no sé por qué yo cuando llevo tacones pruebo a ver si puedo correr con los tacones. En plan, se sujetan bien, si tengo que seguir corriendo, podría correr con ellos. Oh, Dios mío. Sí, o quitártelos rápido y tal. Si es verdad, no sé por qué pruebo esto. Yo creo que es como un instinto de mujeres super heroínas, de que tenemos que estar preparadas para cualquier tipo de situación. Bueno, y también por el contexto, supongo, que muchas veces, pues si sabes que vas a volverse a la casa, si cualquier cosa, pues la verdad es que yo nunca he probado nunca correr con unos tacones, he de decir. Dios, yo sé que lo hago, no sabía. Es como cuando de pequeño te compran unas deportivas nuevas y en seguida dices, a ver, ¿son corredoras? Pues un poco más de lo mismo, ¿no? De a ver, con esto, si tuviese que salir corriendo, podría, sí. Bueno, incluso utilizarlos, porque un tacón bien usado, ojito, ¿eh? Un golpe con un tacón bien usado. Hombre, arma blanca. Te da una plataforma y eso, cuidado, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Nikimina es que le tiró un tacón a Cardi B? Me encantaría verlo, revivirlo. Es que si es de punta fina... Duele. Hombre, no me han tirado nunca uno, pero tiene que hacer pupita, ¿eh? Es que cualquiera yo creo que tiene como su tipo de... ¿Habéis visto lo típico que lanzan como las hachas así a una pared? Yo creo que con tacón también se puede hacer. Yo creo que también. Me encantaría, sería como una actividad súper fashion. ¿Te imaginas? Yo no sé. Y rollo, haces quedada de todas las influencers de moda y todas tirando el... Me encantaría. Bueno, sería súper top. La siguiente reivindicación que tenemos con la moda, que yo creo que es la más, más, más... Bueno, a mí me parece como de las más significativas. Es la minifalda. ¡Uh! Yo llevo una hoy, de hecho. Es verdad. ¡Uh! Y segunda nota. Llevo una hoy, de hecho, y llevo pantalón bajo. Debajo. Siempre lo hago. Siempre lo hago y esto lo aprendí en el cole. Yo iba a colegio de monjas y la falda tenía que estar por la altura de la rodilla. No es verdad. O sea, siempre la subida es un poquito más. Pero siempre, siempre, siempre pantalón bajo de la falda. No sé por qué. Y lo hago siempre. Yo sí sé el por qué. En plan, viene alguien, me levanta la falda, porque no me vea el alma, ¿sabes? O si... Soy como muy campechana. Es como, quiero ir con falda porque me apetece en el looking, queda mono, pero no quiero, ¿sabes? Sí, tener ningún tipo de preocupación. Sí, claro, exactamente. Entonces, eso. Creo que las tres aquí hemos ido a colegios católicos, ¿eh? Sí. Porque tú también fuiste a uno... Yo he ido a un colegio de chicas. ¿Sí? Claro. Y yo iba a uno de curas. Y tengo que decir que justo, Andrea, lo que has contado, yo primero iba a un cole que era mixto y hacía eso de que me ponía el pantaloncito bajo. ¿Por qué? Porque cuando eres crío siempre el tipo... También corres mucho. Sí, a mí hubo una temporada que me dio por ir dando volteretas laterales. Ah, yo soy esa. Que mi madre estaba harta. O sea, iba por el supermercado dando volteretas, ¿eres esa hora? No, no, no. Es que yo soy esa. O sea, yo he sido profesora de danza hasta hace bien poco. Y yo las acrobacias, entonces el pantalón también era un poco por eso. Pues imagínate que ahora me toca hacer una voltereta lateral o algo. Ahora. Claro. Imagínate que me lo pedís ahora aquí encima de la mesa. Andrea, dale. Pues tengo preparada. Me encantaría pues este momento. De hecho me pongo los mallots de gimnasia. Sabéis que en gimnasia muchas veces hay como los culots estos con brillitos y cosas así. Yo los tengo de cuando hacía gimnasia rítmica y los sigo usando. De hecho no los he tirado porque me van bien para ponérmelo debajo de las faldas. Sí, me parece maravilloso. ¿Creéis que a día de hoy la minifalda sigue? Bueno, vemos que es una prenda con la que nos sentimos cómodas porque seguimos utilizándola y es súper tendencia. Pero ¿cómo creéis que socialmente está aceptada la minifalda? A mí lo que me da un poco de rabia es que muchas veces según cómo te vistas, según te van a mirar, te van a juzgar. Y no tendría por qué ser así. O sea, yo hoy me he puesto una minifalda porque me apetece. Hace un tiempazo me veo monísima. Y no tendría que estar recibiendo según qué miradas, ¿sabes? Que así que ha pasado viniendo para acá. Es como, joder. Ya, no avanzamos, ¿eh? O sea, sí, pero no. O sea, yo lo quiero seguir haciendo porque quiero seguir haciéndolo y no me tiene por qué afectar tanto la opinión del resto o tal. Pero se crean situaciones de conflicto alrededor que dices, ostras, ¿por qué sigue pasando esto? Innecesario. Es una minifalda. Sí, totalmente. También lo hablábamos antes que yo ahora cuando ha salido, bueno, la famosa minifalda de Miu Miu que se ha hecho hiper mega viral, que es como así súper mega cortita. Falda cinturón. Sí, una falda cinturón. Como que muchas veces la gente percibe la falda como un elemento que te objetualiza, ¿no? Te vuelve un poco más sexy. Y para mí es un tema estético, ¿no? Es un tema de... O sea, tú te puedes sentir sexy con un pantalón. La falda es estética. Yo he visto como un saco y me siento sexísima. Me he visto como un saco y me siento sexísima. No, es verdad. Hay veces que pasa que vas con un chándal así ancho y dices, hoy tengo un flow que, vamos, te sientes genial. Y otros días que intentas arreglarte más, ponerte más ajustadita, más tal. Y dices, hoy no estoy nada cómoda. Yo creo que al final depende un poco también de la altitud, no tanto de la ropa y de cómo te percibas tú a ti misma, ¿no? Sí. Sobre todo yo creo, lo hablaba antes con Marina, que veo que la industria de la moda, que por ejemplo es mi sector laboral, veo que está súper preparada y que lleva muchísima ventaja a lo que socialmente vemos. Por ejemplo, con la minifalda, son faldas súper pequeñitas y cortitas y nunca recibirías ningún tipo de mirada, ¿sabes? Más allá de que lucazo, me encanta la falda o cualquier cosa. Y en cambio, en sociedad, yo creo que no estamos, bueno, no se está tan preparado. De hecho, a mí me pasa últimamente que como estamos acudiendo a eventos así como Fashion Week, Milán, París, tal. Es como que aprovecho esos eventos para vestirme un poco más fuera de mi zona de confort, pero que quizá no es fuera de mi zona de confort, es lo que me pondría así, que digo, esto es un poco más loco, me lo reservo para este evento. Lo que me dé la gana. Porque sé que no voy a estar juzgada, porque como todo el mundo va a ir vestido, como le dé la real gana, nadie va a juzgar que yo vaya vestida así. Y quizá el guardármelo para esa ocasión es algo malo que estoy haciendo yo, ¿sabes? Inconscientemente decir... Se me pone la piel de gallina. Sí, porque tengo que esperar a ese momento puntual. Esa vez en el año, ¿no? Para ponerme este look. Claro, claro. Pues porque quizá es un escote demasiado pronunciado, porque quizá es algo así como con transparencias o... Ya. No sé. Teníamos ahora y mientras lo estabas contando, digo, tiene que ser lo próximo que hablemos, que la otra de las cosas es las transparencias, que en los desfiles desde los 90 tenemos muchísimas y es recurrente que cuando alguien lleva transparencias por la calle, es una locura. O sea, y justo te queremos preguntar si tú, por ejemplo, la reservabas para algún tipo de evento o para cuando... A mí me pasa mucho que solo utilizo cierto tipo de prendas cuando hago streaming o cuando vengo aquí a grabar o para los vídeos. Claro. Además es que hace un tiempo que me toca hacer un trabajo respecto a esto antes de ponerme según qué prenda y exponerme. Ya bien sea salir a la calle o grabar o así. Cuando siento que yo tengo el control del contenido, sí que quizá me dejo llevar un poco más por esas transparencias o escotes o lo que a mí me apetezca, pero si no, tiendo a ir más cubierta. No sé por qué. No sé por qué, pero sí. Tenemos que luchar contra eso. Sí, total, total. Ya, pero también es lícito. O sea, al final, Jolín, es como lo que te decía justo ahora antes de entrar aquí, ¿no? Que me ha dicho, igual me quito el sujetador porque se me ven las tiras. Y es como, yo... Es una cosa que me cuesta muchísimo hacer, quitarme el sujetador. Que es otro de los temas que... Sí, ahora luego lo vemos. Lo haría, pero ya estoy haciendo un esfuerzo para exponerme, para que la gente me juzgue, para no sé qué. Si encima me pongo un auto a traba a mi autoestima... Ya, total, total. Doble, en plan, no. Hoy prefiero no hacerme eso, ¿sabes? Mira, yo me ha pasado, de las últimas veces que he ido a eventos, el último que fui a París, me eligieron un vestido de los estilistas que era un pedazo de vestidazo con un escote de espalda, escote de delante, increíble. Y cuando yo me lo probé, me vi genial, fabulosa. O sea, dije, madre mía, es que no parezco ni yo. Madre mía. Tremenda, tremenda poca. Qué mujerón. Exacto. Pero me lo puse para el evento porque sabía que era un evento solamente de mujeres. Oh, wow. Si eso hubiese sido diferente, a mí ese vestido me hubiese hecho... O sea, me hubiese hecho dudar muchísimo más. Y mira qué dudé, era un escote heavy. Y dije, uf, a ver, ¿cómo vamos a presentar esto? Pero me lo puse, y me lo puse porque me daba seguridad el saber que era un evento solamente de mujeres. ¿Y durante el evento, cuando lo llevabas, bien? No, es que claro, nadie te dice nada. O sea, nadie te va a decir nada. Como muchos dicen, joder, qué pedazo de vestido, qué bien te queda, ¿no? Qué guapa estás. Pero como que tú misma muchas veces te, no sé, como que te juzgas, te pones un poco en la situación de qué podría pasar, qué tal, qué cual. Y creo que entre nosotras ya como que nos sentimos un poco más apoyadas o respaldadas. Pero estoy segura que si ese evento hubiese sido otro estilo de evento, quizá no me lo hubiese puesto. Y también nos sentimos más respaldadas cuando somos, o sea, para mí hay el término de sororidad que cada vez sí que está como más presente. Pero yo he habido veces que también me he puesto según qué cosas y la gente que más me ha juzgado ha sido otras chicas también. Sí. O sea, ahora menos. Yo al final pienso que las mujeres que juzgan a otras mujeres es por miedo. Por miedo, por envidia, por quizá yo quiero hacer algo que tú estás haciendo y no me veo capaz o no veo que tengo esas cualidades o simplemente yo misma me estoy poniendo como esa traba, ¿sabes? Esa pared que no me deja avanzar. Entonces muchas veces pienso que en la vida en general, cuando alguien te critica es porque realmente quiere hacer lo que estás haciendo y no consigue llegar a ello. Entonces, no sé. Claro. Como que tú estás a un punto más liberada en ese momento, ¿no? Sí. Ni siquiera considero que aunque no nos guste algo haya que decirlo. O sea, que puede ser como por todas las cosas que dices, pero incluso si no te gusta no hace falta que lo exteriorices porque esa persona seguramente ya ha hecho un trabajo por sí misma de aceptarlo, de mostrarlo, sentirse a gusto como para que de repente llegues tú y le incomodes con tu comentario o con tus miradas. Es que a veces es más la sensación de todo el mundo mirándote que otra cosa. Nos ha pasado que os sentís guapísimas, os arregláis y de repente salís a la calle y justo en la esquina de vuestra casa alguien os lanza una mirada que te baja el ánimo que dices ¡Ay, la chaqueta me la pongo así! Igual se mira en plan ¿de esta dónde va? Pues yo ahí creo que he tomado otra actitud que es como saco pecho y digo claro es que yo me voy a una cosa que esta señora no tiene ni puñetera idea pensará que voy disfrazada pero no señora estoy segura que si a usted le tocara ir también iría así estaría así como yo con el escote de espalda Yo es que creo que si nosotras que yo creo que es un poco como el mensaje de este podcast empezamos a afrontar estas situaciones con o sea de forma muy poderosa la gente irá como se contagiará claro rebajando sus actitudes como despectivas hacia un look una forma de actuar con mi madre fíjate tú porque claro también son dos perspectivas muy distintas como me quiero vestir yo la madre Marina es la cuarta componente de este podcast es que mi madre o sea muchas veces yo llevo una tendencia que es de ahora y a lo mejor ella no está acostumbrada a verlo y me dice ¿dónde vas así? y claro a mí en ese momento es como yo me veía guapísima ¿qué acaba de pasar? en plan jolín y entonces yo he tenido que hacer un trabajo de decir mamá estoy guapísima yo me veo genial no te preocupes ¿sabes? como para porque antes era un mazazo de bueno venga me voy a cambiar voy a probar con otro pantalón voy a no sé qué total así que nada es que eso muchas veces también la frase de una opinión se da cuando se ha pedido o sea ¿sabes? que muchas veces la gente habla por hablar y es como jope ya que no quiero saber o sea no quiero saber tu opinión gracias sí porque antes tú te veías en casa te mirabas solo valía tu propio criterio y tu propio gusto y luego como mucho de tu grupo de amigas o de amigos que sales y si alguien te dice que guapa o oye vas pero no estás expuesto a todas las miradas que estamos expuestos a día de hoy y yo de hecho de eso de decir aquí que peco mucho en plan porque tengo como un mindset de lo que yo considero estético y me cuesta mucho aplicar otras miradas en la gente en plan si a mí no me gustan vestido no me gusta pero tenemos que empezar a entender que la estética mía y la estética tuya ay pues yo eso lo tengo súper interiorizado a ver supongo que será porque como hablo de tantos tipos de moda he aprendido a decir esto es bonito pero no me gusta a mí no me encaja conmigo no me lo pondría exacto que yo creo que es como que este comentario incluso te lo puede dejar ya esto es un poco hacia redes sociales tanto los que los recibimos como los que los ponemos me encanta tu vestido pero nunca me atrevería a ponérmelo o sea es la forma en la que lo decimos ¿no? yo ahí un poco mi contestación para defenderme es esa o sea cuando me critican por ir a algún evento con algún vestido así un poco más loco que yo digo a ver me veo bien si me lo pongo es porque vamos confío en ese vestido ¿no? es recibir tantas críticas en ese momento es decir a ver vale muy bien es que no te lo tienes que poner tú ¿sabes? la que lo he puesto soy yo nadie te está diciendo que te lo pongas seguimos y ya está yo me veía divina si yo hay verdad a veces que me he puesto cosas como un poco más locas que no pretenden que yo vaya guapa ¿sabes lo que te quería? es que el vestido es la hostia igual yo no estoy guapísima esa noche pero es que no te hace figura ¿y qué figura? o sea es que igual no era el momento de hacer figura yo creo que lo más valioso es que comprendamos o sea se acribilla muchísimo a las personas que se exponen en eventos con sus looks y es como puedes decir que te gusta más o menos desde el respeto pero damos gracias que el vestido se lo va a poder cambiar siempre o sea que un día malo lo tiene cualquiera que un día que te atreves más o sea estamos testeando constantemente ¿sabes a quién le ha pasado esto? o sea chica me cambio el vestido mientras yo sea maja simpática inteligente ¿cómo está? mañana no lo llevo no te preocupes que Florence Puk bueno ha sido una como lo tengo aquí apuntado que ha sido una polémica como muy reciente de este año que llevó a Valentino al estilo de Valentino bueno tanto en 2022 como en 2023 unos vestidos que tenían transparencias en 2022 eran en el pecho y en 2023 era una falda transparente que me encanta o sea típico vestido que vas prácticamente desnuda me encanta bueno como Kendall Jenner es que me encanta cualquier tía que está así pero nunca lo podría llevar yo en una situación normal eso es lo que me da rabia ahora terminemos con esto bueno no y que me sorprende porque Florence Puk este vestido se lo está poniendo en 2023 Kate Moss ya llevaba esa misma transparencia en los años 90 ¿cómo puede ser que el título siga siendo si se le ven los pezones a Florence Puk claro es un vestido con transparencia y porque tiene pezones si no tuviese pues no se le vería criticas al pecho de Florence Puk es que es como eso ya es peor todavía porque al pecho de que critica el vestido no por supuesto no y ni el vestido que es un Valentino que vas a decir tú pero igual puedes decir no me gusta nice pero criticas al pecho el titular es que hay tantas cosas mal en ese titular que bueno en fin pero si si dos años seguidos le ha pasado y no dos años seguidos en plan en el 85 no no en el 2023 o sea wow divina Florence desde aquí en el vestido si es que yo creo que sobre todo con el tema de llevar transparencias y no llevar sujetador es en el que más expuestas estamos a comentarios bueno yo por ejemplo si que he tenido experiencias super desagradables por eso que incluso lo he dejado de hacer en plan igual yo me sentía mucho más cómoda y eso yo creo que es algo como que hay que erradicar bastante es que estoy pensando como en mi anécdota pero no sé ahora no sé si contarlo porque no en plan iba en el tren y de repente el hombre que se sentó a mi lado viene hola disculpa tal una pregunta claro yo pensaba que me iba a preguntar por el horario cuando íbamos a llegar y donde está la cafetería y de repente me dice me he fijado que no lleva ropa interior y yo ¿qué? y me dice espera espera no es que es para mi mujer y cógele te parece una pregunta normal si es que tengo curiosidad y de repente le dije como de verdad que asco o sea como que me entró una neura me fui a hablar con el revisor porque no quería ni estar al lado de esta persona o sea hasta pensándose yo creo que esa persona se pensaba que estaba haciendo un comentario súper respetuoso ¿sabes? solo por decir oye perdón ¿sabes? entonces sí haber empezado por ahí pues fui al revisor y nada más fui a verbalizar la situación que había acabado de pasar me rompí a llorar normal me sentí tan incómoda tan agredida de una forma muy heavy respecto al sujetador a veces si seguramente el señor tuviese más tetas que nosotras juntas o sea en plan señor póngase usted ¿sabes? yo seguro que sí señor seguro que es para su mujer pop es para un amigo claro sí no es para un amigo que sí pero en ese momento es como súper difícil reaccionar con amor ¿sabes? no ya totalmente pero me encantaría dar este tipo de respuestas gracias Andrea porque a la próxima le diré señor quiere creo que no es su talla sabes que yo copa pequeña tal el contorno sí no sé me he visto un poco más ancho prefiero con encaje sin encaje claro pero este tipo de situaciones en el momento es súper violento claro bueno y que es algo normal o sea todas mis amigas es algo normal llevar o no llevar sujetador o sea algo que te dé la gana yo soy un poco como tú si se me ven los tirantes intento omitirlo de hecho por eso casi nunca llevo sujetador o sea casi nunca porque me molestan y que si te sientes cómoda claro yo espero en unos meses estar en ese punto ya en plan ya voy haciendo ahora de vez en cuando me quito el sujetador y ya en unos meses estaré ya en ese punto de decir venga vale ya pero es que eso y si alguien te dice si te notan los pezones o si te notan las tetas es como decir sí es que tengo claro bienvenido sí o sea es lo raro sería que no se notasen o que no se marcasen claro a mí se me dicen es que se te ven las tetas no puedo decir es que tengo colapso no no es súper incómodo pues escúchame eso es otro tema porque es como esos típicos comentarios juzgando el físico de no tienes tantas tetas pues tengo dos cuántas que es que tengo o sea claro exacto cuántas esperas como los perros ocho entonces respecto a eso es como igual no tengo las que tú quieres pero tengo las que tengo y ya está me encanta Andrea porque la veo como que en esa situación eh ven aquí que te voy a contar yo de qué va la cosa oiga señor sí que soy respondona que en algún momento respondo como que me siento muy altiva por dentro igual estoy cagadísima de miedo según qué situaciones me han pasado en la calle es como yo tengo que contestar porque creo que hay que contestar más que nada para que la otra persona se dé cuenta de lo que estás haciendo es incómodo o sea te está incomodando de hecho hace no mucho me pasó una situación similar en la que salimos de un sitio un restaurante de cenar y un chico me agarró de la mano ah bueno sí que es algo como nos parece como algo muy íntimo que te cojan la mano súper íntimo pero súper me cogió la mano y yo me acuerdo que me giré en plan esperaba que fuese un amigo mío o algo claro y me encuentro con un señor al cual yo no conocía y le miro así digo que o sea que quieres algo querrá me empieza a contar bueno que sí que es súper guapa que no sé qué que no sé cuántos y yo como perdona es que con la mano cogida está siendo un poco incómodo yo le decía es que está siendo un poco incómodo mi palabra era incómodo no es que me estoy sintiendo incómoda o sea si puedes parar es que estoy incómoda y aquel hombre es como que le daba igual o sea no le importaba mi incomodidad lo que le importaba era sacarme el número de teléfono las redes sociales o lo que fuera era como no no pero déjame y yo no no o sea te estoy diciendo te estoy diciendo no te estoy diciendo que no que te apartes directamente y que me siento incómoda que no estoy a gusto que me suelte la mano que es mi mano pero eso fue un poco fue un poco o sea yo me acuerdo que salí de allí enfadada y pensé porque me tengo que enfadar yo porque el gilipollas sea él o sea claro si no y lo peor es que él se fue a su casa tan tranquilo te digo y claro tú intentas actuar como pues como una persona un poco pacífica con educación con dos dedos de frente y lo que terminan viendo es que igual eres una borde o una frígida una amargada y es como no caballero es que lo que está haciendo no es normal o sea no no vayas cogiendo manos por la calle es que no le conozco imagínate que lo hiciese yo es como claro que yo creo que con que digas una vez como perdona estoy incómoda yo creo que solo con ver la forma de reaccionar de la otra persona ya tenemos que tener conciencia de que no estamos actuando bueno es que hay gente que no tiene o sea hay gente que yo me doy cuenta de que no tiene la sensibilidad mínima básica yo estoy hablando en plural todo el rato no porque lo haga sino porque es como el tono de pues yo como que intenté explicarle mi situación en plan de esto no está siendo agradable no lo quería o sea no lo entendía no lo quería entender claro él tenía su discurso mental y te lo iba a soltar igual exactamente es como no no o sea me da igual lo que tú opinas pienses yo acabo y seguramente me quieras dar tu número de teléfono y yo como sí así va súper bien o sea sigue jugando enamorada me has dejado hijo es que me parece súper fuerte a mí que me así tan directamente que me cojan y tal por suerte de decir que no me ha pasado o sea directamente con contacto físico no porque también corriendo he puesto como esta límite me ha pasado en bares en sitios así un poco de situaciones de que alguien se acerque más de lo que quieres de todo esto pero wow pues a mí de esas sí que me han pasado varias y eso tiendo a contestar y no o sea a veces pienso wow como alguien te reaccione de la forma en la que no debería reaccionar nadie la has cagado pero pienso que tengo que contestar me pasó hace no mucho también saliendo del metro que lo mismo qué guapa que no sé qué no sé cuántos y yo me giré y le dije pues tú si te callases estarías más guapo todavía es como lo típico que no suelen decir ustedes de calladita estás más guapa ¿no? pues fue como un poco de verdad date cuenta que no es necesario si yo ya me he visto al salir de mi casa yo sé que voy que viene hermosa preciosa o sea si yo ya lo sé ya lo sé y tengo abuela también que me lo dice entonces era como por favor ¿sabes? muchas veces intento no ser tan borde sino hacerlo como con este tono de humor de sí vale tú vas de gracioso yo también soy simpática y graciosa pero pero ya pero otras veces es como o sea también depende de la presión que estén metiendo en ti porque en la situación de por ejemplo de la mano es que no hay espacio para ser graciosa o sea yo creo que yo siempre me visualizo cuando luego todo esto pasa mi imagen mental es como que soy un chihuahua porque soy la típica que pero por dentro estoy temblando y pequeñita yo igual yo igual pero ¿sabes lo que me da muchísima rabia? que me acuerdo que o sea que esto que igual ese hombre seguramente no tenga ni puñetera idea de aquello de quién soy o sea no se acordará pero yo me acuerdo y eso ya se me ha quedado marcado y con estas otras muchas anécdotas que me imagino que nos habrán pasado a todas o sea es como la importancia que tiene para nosotras que esto siga sucediendo a día de hoy es como heavy si es lo típico que llegas a tu casa como cuando vas al cole y te peleas con alguien y llegas a casa y se te ocurren todas las cosas que le podrías haber dicho si realmente estamos preparadas para este tipo de situaciones vamos a saber reaccionar mejor sobrellevarla mejor e incluso llegar a un punto en el que no sucedan porque todas las mujeres o todas las personas que lo suframos estemos preparadas para afrontarlo y la gente ya sepa dónde están los límites de hecho bueno mira voy a aprovechar para decir que esto es un poco lo que está intentando con esta iniciativa ya que hablamos de reivindicaciones dentro del mundo de la moda L'Oreal Paris tiene una iniciativa que se llama Stand Up que es como tú dices para que todo el mundo es decir todas las personas sepan cómo intervenir en esta situación porque de lo que se daban un poco cuenta viendo estadísticas es que resulta que solo un 24% de las mujeres que han dicho o que han contado historias como las de Andrea o que han dicho lo que estamos diciendo nosotras solo un 24% dijo que alguien fue ayudarlas claro es que cuando te ves en esa situación entonces yo no creo que solo sea un 24% porque el resto de gente no quiera hacerlo sino porque muchas veces pues por miedo porque no sabes cómo actuar que decir o sea muchas veces te quedas tú también paralizado ante esas situaciones yo he de decir yo he de decir que he hecho la formación que por cierto es totalmente gratuita si la gente la quiere hacer desde aquí os animo a que la hagáis o sea son 5 minutos y es gratis y muchas veces no hace falta como meterse en medio en plan de paren paren no simplemente quizá pues no sabéis no se ha pasado nunca que estáis como en el gimnasio y está el típico que se acerca en plan vengo a ayudarte tal que es como gym bro por favor lo que necesitaba yo llevo 8 meses ya haciendo este maldito ejercicio déjame en paz pues igual simplemente con aparecer por allí y decir oye perdona que te has dejado la botella de agua que no sea ni tuya ¿sabes? en plan de ay mira tal ¿sabes? para cortar un poco la situación sí cortar la situación rollo sal de aquí perdona ¿cuánto rato te queda con esta máquina? es que necesito utilizarla total ya está o sea que muchas veces no es plantarse ahí rollo super heroína de ey ey ¿qué está pasando? que eso igual si queda como más más pudor ¿no? porque es como igual si te reaccionan peor pero bueno si entras así como sigilosa y bueno lo que cuenta la formación sí lo de la metodología de las 5Ds que os las voy a enunciar ya que es la primera distrae que es la que estaba diciendo Andrea pues preguntar algo yo que sé ¿dónde está la parada de metro? oye ¿me podrías ayudar a ver dónde está la salida? cualquier tipo bueno Andrea tú ya has dicho como varios tipos porque yo le he dicho a Marina vamos a comentar cada una de las Ds para darles ideas a la gente porque yo por ejemplo soy una persona que tengo como super poca picardía en ese tipo de situaciones me quedo pez rollo ¿y qué digo? ¿sabes? no se me ocurriría el gimnasio me parece como dame el titular y luego el ejemplo me parece maravilloso pues distraerlo tenemos luego delegar que es avisar a alguien cercano de lo que está ocurriendo pues si vemos yo que sé pues un revisor o el portero exacto yo me fui al que te asigna los asientos y alguien que tengamos cercano o sea y que sientas que tiene algún cierto como algún tipo de autoridad como para intervenir ¿sabes? que la persona le sienta como alguien con responsabilidad ahí dentro por ejemplo si estás en el autobús el conductor puede ser un buen ayudante o si estás cerca de una tienda igual hay alguien dentro de esa tienda que te puede echar un cable también sí esto es lo típico yo creo que a mí mi madre me lo decía de pequeña si te pasa algo lo primero grita siempre me decía grita y luego entra en algún establecimiento porque la gente siempre está dispuesta claro a ayudar a alguien claro yo era más pequeña me decía alguien adulto diles la situación entonces delegar luego tenemos documentar que Marina y yo lo hemos estado comentando antes de de entrar aquí dice por ejemplo como pues grabar con el móvil o con una grabadora que es lo que me has dicho tú claro que yo me ha pasado en alguna situación así más de hecho con gente cercana a mí que he tenido alguna situación que dices uy 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 esto se está yendo de madre en un bar o en lo que sea y a mí me da mucho reparo siempre sacar la cámara porque siento que alguien me puede ver y me puede zurrar entonces igual no lo tienes que saber hacer y hacer disimulado pero yo lo que sí he hecho es poner la grabadora plan pones la grabadora no tienes por qué estar con el móvil así y lo tienes documentado y luego lo que también resaltaban que es muy importante en este caso es que si la víctima no eres tú y es otra persona con ese material pues evidentemente tú no puedes hacer nada sino preguntarle a esta persona qué quiere hacer con ese material ya no sé si alguna vez os habéis atrevido a grabar algo oye es que sí que soy muy de sacar la cámara para todo o sea para lo bueno y para lo malo es como no sé ya me viene defecto de fábrica ¿no? creadora de contenido ya total te iba a decir pero sí, sí igual no hace falta que sea un te pongo el teléfono en la cara pero tú pones el angular lo dejas así ah bueno claro y tranquilamente o sea y lo que se vea se vio te va a escuchar igual entonces con eso sí que sí que lo hago de todas formas volviendo a lo del teléfono espero no ser la única que haga esto lo sigo haciendo a día de hoy cuando alguna vez he vuelto sola a casa que sabes que vas a pasar por sitios complicados hacer como que voy hablando por teléfono yo también lo hago todo el rato constantemente siempre lo hago siempre y lo estaba o sea estabais hablando de esto y estaba pensando ¿por qué? ¿por qué? pero sí lo sigo haciendo y sabes que digo ¿cómo? yo ahora mismo que estoy viendo pero unas conversaciones increíbles y vale estás ya en la puerta ah vale sí, sí, sí te veo ya ah que te esperas total o estás llegando voy por sí, totalmente ¿por qué? y repites en bucle en tres tramos de calle distintos claro porque realmente ahí como que queda constancia ante la persona que nos puede estar escuchando de que alguien nos espera y alguien va a estar pendiente de que en dos minutos voy a aparecer y si no aparezco se van a activar como las alertas ¿sabes? o mandar la ubicación a vuestras amigas siempre por el grupo de amigas y el avísame cuando llegues ese o sea avísame cuando llegues es como es necesario o sea siempre siempre o sea me sigo con todo completamente es que yo siempre pienso que yo soy muy paranoica o sea pero realmente es como que estoy preparada para todos los escenarios y con mis amigas es como envíame la ubicación en directo tengo poca batería me da igual que se te gaste enviándola pero mándamela y la miro ¿sabes? incluso hay veces que pienso ¿no os pasa? que estoy así y se me desbloquea el teléfono y se ve perfectamente que no estoy llamando a nadie y es como no 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 sí 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 lo pienso sí pero bueno cositas que pasan luego la siguiente es dirigirse al acosador que eso eso es la que te damos más recurso yo creo sí cuando ya ves si ves que la situación no rebaja no tal no se calma entonces sí te puedes dirigir a esa persona de una manera no violenta de una manera pues como decía Andrea intentando me estás incomodando no estoy a gusto me está gustando esta situación claro intentando rebajar para poder también hacer tiempo liberar a esa persona o liberarte tú y ver cómo salir de la situación y la última que yo creo que es súper valiosa que es desahogar que es cuando vemos que una víctima ha tenido algún tipo de situación pues escucharle hablar con ella hacerle ver que ese comportamiento por la otra persona ha estado mal y que no pasa nada y que yo creo que es el más reconfortante incluso pasa desde estas situaciones hasta los accidentes sí porque tú muchas veces creo que te juzgas a ti misma en plan de y esto está fatal rollo lo que hablábamos antes de las minifaldas será por cómo voy vestida será por cómo voy maquillada será por cómo voy peinada será porque la otra persona es imbécil directamente o sea no hay un será por tu culpa tú puedes ir como te dé la gana por la calle como si quieres ir en bolas o sea al final el problema lo tiene el otro que es quien te está acosando en ese sentido que es la mirada o sea no tú sino la mirada que tienes encima sí no y que a veces bueno yo no lo sé pero si me ha pasado a mí que venga otra persona chica, mujer, lo que sea o hombre me da igual y me diga oye ya está ya ha pasado todo está bien no es tu culpa vamos a ver qué o sea eso es como que de golpe sí vamos a tomar acción no te angles en el instante porque acaba de pasar y estamos bien a mí me pasó una vez en Francia claro además imagínate no conoces nada en plan del sistema no sabes el número de la policía no sabes nada y estaba yo allí y se acercó un hombre me ayudó en plan me quitó de encima a la persona que me estaba molestando y luego me dijo no te preocupes que yo te voy a ayudar a poner una denuncia y fue como hostia muchas gracias porque es que no tengo ni idea de qué tengo que hacer ahora ni idea y fue como guau claro es que yo yo siempre digo que juntos hacemos muchas más cosas porque jolín no tenemos por qué soportar todo el peso de esa situación si alguien ha estado a nuestro lado pues puede tendernos su mano un poco y es mucho más fácil por ahí también iba una parte de esto que es la campaña que han hecho con Uber que tú bueno la presentaste que yo la conocí a través de Andrea de hecho somos que tiene mucho sentido o sea en mi cabeza era como ostras claro si es que es la gente encargada de llevarte a casa por la noche claro por supuesto y a mí me ha pasado de hecho con la gente de Uber que se esperan a que entres en el portal sí o sea se esperan a que entres a que cierres o sea y con amigos igual es como te dejo en casa pero es súper importante sí no se da como cierta seguridad es un gesto por la otra persona decir estoy aquí entra tranquila y ya está es muy importante y yo también lo hago con mis amigas te dejo en casa yo también y si el portal es como de cristal me espera hasta que veo que alguien no me dice adiós de vuelta es como no es tan amiga claro esa parte por parte de ayudar está muy guay y la otra parte sería como empoderarnos y lo que decíamos con Andrea saber pues bueno dónde están mis límites y dejarlos claros de fuera que un poco también por ahí el empoderamiento era lo de la acción de desfile a tu valía que tú también formaste parte de esa acción aquello fue increíble eso fue una pasada y cuando encima es el desfile de L'Oreal en Fashion Week fue una locura o sea el poder estar ahí fue como un momento de me lo pasé genial o sea yo salía yo he visto el vídeo y luego salía con una sonrisa en plan de me lo estoy pasando súper bien creo que se nota y luego eso el decir lo hemos conseguido estamos aquí además yo fui con zapatos de mi marca de Mayanlit le pregunté a L'Oreal ¿puedo hacer zapatos de mi marca? me dijeron sí claro es como súper empoderamiento femenino pero real o sea lo que tú hagas por lo que tú creas por lo que tú luches a por ello y fue muy muy divertido ¿cómo te sentiste cuando te llamaron? te dijeron oye mira que L'Oreal parece que no contarte yo no fui consciente hasta que terminó el desfile y dije ya lo he hecho que lo hemos hecho o sea que no era broma que esto era de verdad que iba a pasar o sea hasta que no terminó aquello yo no me di cuenta de lo importante que era ¿sabes? porque además desfilaron bueno desfiló una modelo con su hijo con su bebé o sea desfilaron modelos de todo tipo de cuerpos de alturas bueno yo la primera de todas quien me iba a decir yo desfilando en Fashion Week Madrid o sea era como heavy fue muy heavy sí al final es para que la gente relacione un poco que la misma actitud que tuvisteis vosotras en pasarela es la actitud que tenemos que tener en las calles ¿no habéis escuchado lo típico de la calle es mi runway? sí pues tal cual a veces depende de qué música lleves se consigue se consigue completamente y qué tips o sea porque creo que de cosas así como tan heavy aprendes mucho qué tips le darías a alguien para que pudiera sentirse así de empoderada como te sentiste en ese momento mira pues yo me dicen has practicado has practicado y yo el andar digo llevo andando desde que no sé hace ya unos años ¿sabes? digo no al final creo que el ser tú mismo tanto en la pasarela en este caso por la acción que era y en la calle o sea el el sentirte bien con cómo eres con lo que llevas con esa autoestima trabajada yo siempre le digo a todo el mundo que para ganar una buena autoestima y que a partir de ahí todo empieza a funcionar mejor tienen que hablar mucho consigo mismos o sea yo hablo muchísimo conmigo yo me pasa algo me pasa algo y según me pasa digo ay por qué esto me ha afectado así por qué esto me está sentando así por qué yo lo estoy procesando de esta forma porque muchas veces el problema no es de la otra persona de lo que me ha dicho sino de cómo yo me lo estoy tomando igual que os contaba que yo no tengo la culpa de que aquella persona me parase y me incomodas o sea eres tú que no lo estás haciendo bien sabes no es mi culpa mi culpa es a partir de ahí como yo me lo empiece a tomar y como yo reaccione pero un poco así con todo en la vida entonces yo hablo muchísimo conmigo y creo que eso ha conseguido que me conozca muy bien y entonces como me conozco muy bien ya cuando alguien viene a hacerte daño en ese tal que igual tú no tienes como tan reforzado es como vale pero yo ya me lo he trabajado ya lo sé entonces como que intento mejorar esas cosas no tan buenas y sobre todo potenciar esas que tengo que son buenísimas y eso tanto en la pasarela como en la vida fue lo que la actitud que tomé fue como no no estoy nerviosa o sea estoy como flipando de me lo estoy pasando súper bien lo estoy haciendo y salí eso a disfrutar y ya está que mona por favor me encanta la gente con esta energía os lo prometo porque yo soy la cosa más over thinker del mundo en plan de y como que muchas veces me paro y digo tía no lo estás disfrutando tía o sea bueno si te saldrá mal te ha salido una ceja para arriba bueno da igual te lo has pasado bien claro ya está pero eso es lo más importante claro siempre y lo que decías que reflexiona mucho que habla mucho tiene mucho mundo interior en plan yo de pequeña yo era hija única entonces no tenía nadie con quien hablar y me hablaba mucho a mí misma y mi madre siempre me miraba como diciendo uy la niña que habla sola pero eso es súper valioso que tiene mucho interior yo siempre digo que yo me doy los mejores consejos o sea me doy los mejores consejos y muchas veces peco y me riñen por no contar lo que me está pasando y yo siempre digo espérate es que yo lo estoy como procesando cuando yo lo supere ya te lo cuento cuando yo lo tenga claro en mi mente ya te lo cuento y veces que me he mostrado más vulnerable en redes sociales o tal realmente sí en ese momento estoy vulnerable pero tampoco te creas que tanto o sea si te lo estoy contando es porque realmente ya hay algo trabajado el trabajo está hecho exacto eso te hace como empoderarte todavía más y saber quién eres hacia dónde vas muchas veces no hace falta tener claro qué quieres sino lo que no quieres entonces eso ya como que estrecha el cerco en la vida claro crees que por ejemplo este tipo de herramienta de hablar con una misma es útil a la hora de recibir algún tipo de acoso por ejemplo ahora has hablado de las redes sociales que yo creo que es el caso que más gente se puede sentir identificado porque seas una figura pública o no hay muchas personas que se exponen a acoso por redes yo creo que al final las redes yo me lo tomo como un altavoz y lo que intento es pues eso dar mensajes positivos y hacer el bien en redes sociales o sea intentar aportar mi granito de arena no ser tanto influencer sino ser influyente que de verdad lo que yo esté contando el día de hoy o lo que haga te aporte algo bueno y positivo claro yo creo que consigue muy bien además porque justamente cuando hablábamos de ti es que me encanta porque los mensajes o sea todo lo que hablas siempre se nota que viene de una posición como con tanta buena intención que llega y muchas veces si la cago de verdad es porque soy un poco capulla a veces y ya está pero la gente que me sigue en redes también me conoce entonces es como no hay maldad no hay maldad no pretendo vamos que va ni muchísimo menos ojalá todo el mundo tuviese una buena autoestima y a partir de ahí vamos seríamos mucho más felices todos claro y yo creo que también estaríamos bueno como que recibiríamos menos comentarios del resto de las personas porque creo que cuando nos ven vulnerables o que pueden hacernos daño en algo ahí es donde van a ir entonces si tú eres súper segura y que no se harían esos comentarios o sea yo me paro a pensar en el resto y pienso yo que voy a criticar o a opinar de la vida de alguien que no es mi vida que a mí no me afecta quiere decir qué más te dará a ti ¿no? es un poco eso si tú estás bien contigo mismo no tienes como odio hacia nada porque estás bien estás en paz estás tranquilo y tú has tenido que poner alguna vez límites o pones límites de algún tipo decir mira pues igual hasta dentro de tres días voy a dejar esto descansar o de desaparecer como tal no porque creo que no es una acción como tan valiente pero de simplemente decirme chicos no vamos a hablar todavía del tema porque yo lo estoy trabajando y esto lo cuento en plan me lo estoy trabajando y cuando ya tal yo os lo voy a contar porque además me considero que soy muy cercana y muy sincera en redes sociales pero es como dejadme un momento que yo estoy procesando que estáis viendo que estoy teniendo unos días no tan buenos os lo estoy contando además que eso ya es como joder un gesto por mi parte claro estoy dando mucho de mí entonces eso y a nivel a nivel relaciones a nivel tal como que la gente siempre quiere saber más allá y es como por favor paren que es que no te afecta no te afecta te da igual imagínate que hoy te lo presento y mañana se va en plan por favor a ver es lo mismo que con la familia en plan yo no le presentaría a mi novia a mi familia si no estoy segura en primer día hay que respetar los timings este es mi novio mi nuevo novio al día siguiente ya no es no salió bien ahora tengo este otro nuevo novio y todos los días presentando a alguien diferente bueno chicos a ver si esta vez cuaja hagan votaciones si o no me encanta el pool venga chicos porque empujamos vamos ganando sería maravilloso si sobre todo dejarle claro a la gente que hay que respetar los tiempos yo creo que es un buen límite si pero por ejemplo yo hace poco la entrevista de Inés y Marina Marina Rivers que a mi lo que me sorprendió mucho es que ella decía que lo preocupante era el punto en que de las redes el acoso había pasado a su vida real en plan que a ella cuando salía a la calle muchas veces claro la gente te conoce es muy ventaja pero también es putada entonces ella decía un comentario no me afecta pero una persona en la calle tío si yo estoy con mis colegas déjame tú a lo tuyo yo a lo mío no sé eso también como estamos ahora hay una exposición tan grande ya pero eso ya depende un poco también del respeto de cada uno al final es eso la intención de la otra persona quizá no es mala pero muchas veces es como no es el momento o sea yo he escuchado cada historia de compañeras de estar saliendo del tanatorio y pedirle una foto y decirle no es que no es el momento o sea estás viendo dónde estamos quiero decir ¿crees que es momento para pedirme una foto? o en un hospital o en el guardia eso ha pasado qué fuerte entonces es como la gente también a veces tiene que entender que hay unos límites que seguramente te haga mucha ilusión verme y a mí también pero no es el momento ahora mismo que creéis que podemos hacernos otras como altavoz para dejar claros los límites o poner es que te diría sentido común romper sin poner barreras yo creo que contar experiencias como esta es lo que al final mucha gente luego dice madre mía qué locura pero es que alguien lo hizo igual alguien no pensó que era tan locura entonces el contarlo y que la otra persona sea capaz de darse cuenta de que no está bien de que se ha equivocado y que no pasa nada perdón seguimos y no volverá a pasar ya está yo creo que con eso es más que suficiente por eso también muchas veces cuando me dicen no contestes comentarios malos que no te afecte que no tal digo no si afectarme no me afecta pero creo que es importante contestar este tipo de comentarios porque quizá esta persona que lo ha hecho le ayude a reflexionar sobre que esto no se tiene que hacer así y quizá alguien que no lo ha hecho pero lo ha pensado también diga ostras igual he actuado mal y es verdad que a esta persona no le interesa mi opinión porque no me la ha pedido que la gente trabaje un poco en su embatía igual mañana no comenta o sea hoy ya te expongo mi punto de vista igual mañana te lo pensas dos veces desde ese respeto ese respeto de decir mira bueno es ponerte mi punto de vista en plan lo que tú estás diciendo versus lo que yo estoy recibiendo de ese mensaje yo creo que esto es lo más valioso ¿crees que nos da tiempo al consultorio? si quieres meto sí porque hay un par de dudas que sí que me gustaría que las leyéramos que hemos hecho como a caja abiertita y que me tuvieses que darte lo que hay yo creo que sí tenemos aquí a todo el público sí 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 venga que sí queda tiempo entonces voy a leer estos dos comentarios que nos han mandado para que les demos un consejito tres vale perdón el tercero lo haces tú tres tengo soy una persona que sube bastante contenido a insta pero me pasa que a veces subirías fotos en las que yo me veo guapa pero por vergüenza o miedo al que dirán no lo hago me pasa mucho en verano y en fotos que salgo en bikini o me veo más sexy a mí eso me pasa a mí eso me pasa y muchas veces digo a ver la estoy subiendo por y digo pues para presumirme yo a mí misma o sea es que no hay ningún problema entonces es como me veo bien me veo divina sí a partir de aquí lo que me digan lo que te digo tiene que estar trabajado es que la he subido porque es que esto se queda para siempre en redes sociales ya claro por eso la subo o sea soy consciente de que la estoy subiendo entonces es un poco eso el saber lo que estás subiendo ser consciente revisarlo y decir vale sí estoy guapísima estoy segura empoderada y segura sobre todo claro igual ver en plan por qué la quiero subir me gusta a mí qué es lo que como muchas veces bajar los miedos en plan qué es lo que te da miedo de esta foto esto que me digan cómo te va a afectar eso es por qué intención la estás subiendo claro para que la vea alguien para verla si es para que la vea alguien pásasela directamente total pásasela tía déjate ya de jueguecitos de mejor ya está pásasela y disfruta y si contesta bien y si no pues nada pero sobre todo eso es decir la estás subiendo por mí para mí porque me quiero presumir me apetece sí ole pues este verano subir fotitos esperamos más de las fotos vivo en un barrio un poco well y mi madre siempre que me arreglo o llego tarde me mete bastante miedo por volver sola yo creo que en parte las madres ahí es que pecan mucho de sufrimiento de madre es que es proteger totalmente entonces en parte entiendo a su madre y en parte también la entiendo a ella que dirá es que yo quiero salir guapa quiero salir guapa y quiero volver cuando a mí me dé la gana entonces creo que volviendo un poco a todo lo que estábamos hablando antes de la formación de L'Oreal es intentar seguir esas cinco D's y sobre todo rodearte de gente que sean amigos de verdad que te puedan cubrir en el caso de que pase algo no deseado claro y también trabajar mucho tu criterio en plan a ver tú sabes que tú siéntete cómoda ve tranquila y luego porque yo siempre digo lo del barrio well me hace gracia porque yo también en mi barrio de cuando era pequeña me pasaba mucho y luego me han pasado cosas en el puto centro de la ciudad quiero decirte entonces bueno relativiza tuve guapa ve cómoda y sobre todo pues ya está sé consciente sí y la tercera es me niego a dejar de ponerme lo que me gusta por si otra persona me hace sentir incómoda pero es bastante difícil ¿qué me recomiendas? ahí yo creo que el tener una buena autoestima y seguridad en ti misma es lo que te va a decir sí o sea me lo pongo porque me da la gana no te lo tienes que poner tú me lo estoy poniendo yo y listo y punto es que no hay más que discutir o sea al final nadie te está obligando imagínate como voy vestida hoy igual no es tu estilo igual no es el tuyo es como no te preocupes si es que no te lo tienes que poner tú si es que lo llevo puesto yo entonces creo que esa respuesta es perfecta para cualquier tipo de comentario de amiga no tan amiga que muchas veces es como ay sí te queda genial pero no crees que es como ajá sí me queda genial y punto ya está no hay pero me queda genial ya está cállate ay tía te admiro tanto porque yo eso no lo podría llevar nunca y es como porque tú que tienes así tripa y tal y te da igual y tú como eso no ala ya lo ha dicho pero será ya lo ha dicho te saco de mi lista de amigas ya está buena olvídate no y luego también no ser muy duras con nosotras mismas yo hay días que me atrevo a ponerme una falda y me asuda y hay otros días que no entonces bueno habrá días y días en los que sí que te la podrás poner y otros en los que te apetezca llevar un chándal exacto no pasa nada hay días para todo igual que los días que te ves con el guapo subido hay días que dices hoy no y luego piensas pues si es la misma cara o sea es la misma cara todos los días ¿por qué? pues es una perspectiva tuya interna y ya está me ha encantado esta sesión de terapia yo creo que salimos aquí renovadísimas gratis la hemos hecho la sesión de terapia bueno y gratis también hacer soy malísima para estas cosas nunca puedo enlazar estas mierdas tía que ibas a decir hacer la formación si es ideal también o sea gratis también hacer la formación de stand up que son 10 minutos y vais a estar superpoderosas preparadas para cualquier tipo de situación o sea claro es que ¿qué más queremos? ¿qué más queremos? mira estoy tan empoderada que me ha ahogado con mi propio empoderamiento o sea soy tanto que mi cuerpo no lo soporta que al final la conclusión extraída es que un poco yo creo que sí que la moda la estética puede servir para reivindicar algo que tú quieres decir en este caso o me siento libre me siento guapa me siento empoderada sí pero la clave está en las personas exacto y que sí nos puede servir y que otras cosas pues eso la formación que tú decías que se puede hacer desde el móvil y que son 10 minutitos chica no sé pues ya estaría ¿qué más? aportar algo más de conclusión Andrea no sé nada es que ha sido maravilloso todo sois encantadoras y sé que nunca juzgaríais lo que llevase puesto así que por esa parte yo creo que genial y muchísimas gracias Andrea por venir lo primero o sea yo estaba pletórica emocionada feliz yo creo que las dos era como qué fuerte qué guay qué chulo entonces bueno y gracias por hacerlo tan fácil y por contar tantas cosas o sea ha sido maravilloso y nada agradecimientos Marina que me encanta que hagas esto sí me encanta que lo haga porque me equivoco ¿verdad? no es porque te equivocas es porque lo haces muy bien y a mí se me hace bola vale a ver venga voy a empezar vamos a agradecerle a veces en el Radio Hub que es porque nos pone en el estudio a mí me gusta esto ¡Bien! ¡Bien! a Cris y a Carlos que son nuestros productores ¡Bien! es que me encanta yo animadora a Código Nuevo porque nos produce el podcast y nos da el espacio amamos a Código Nuevo hoy también evidentemente a L'Oreal París pues por todo porque nos ha permitido dar voz a esto y es muy chulo joder es importantísimo ¿y dónde pueden vernos Paula? podéis vernos cada dos miércoles en Youtube y en Spotify Alex Alex perdón Alex y BCN Radio Hub por favor vale por darnos este espacio y nos podéis ver cada dos miércoles en Youtube y en Spotify y todos los días en TikTok así que ya sabéis los miércoles se va de rosa y ahora entraría otra vez los miércoles se va de rosa ¡Gracias!